¿Cómo es esto de que Colombia recuerda el 9 de abril con Castro Armado? ¿Esto a propósito de qué? ¿El 9 de abril del 48? A propósito de unas declaraciones de una estudiante colombiana, no sé quién es ella, que muy orgullosa, seguramente en la universidad donde recibe clase, dice que le agradece a su presidente Díaz-Canel, aunque ella es colombiana, su presidente es Gustavo Petrano Díaz-Canel, y que la educación y la formación que le dieron en Cuba le servirá para convertirse en una embajadora más del régimen cubano en el mundo. Escuchemos primero a esta señora y luego recordemos lo que significó Fidel Castro para Colombia. Y este, doctor Fernando, es un documento histórico que a algunos oyentes nos hizo llegar, no en su totalidad, porque no lo tenía, tenía esta grabación en un casete, esa grabación la extraje hace unos 15 años seguramente, y ayer revisando mis archivos me lo encontré y saqué el momento exacto en el que Fidel Castro recuerda cómo se armó, cómo un policía le quitó la escopeta que tenía y se la cambió por un fusil que dice él tenía casi 14 balas. Pero escuchemos qué fue lo que dijo esta señorita, esta jovencita en Cuba, orgullosa del régimen cubano. Y yo como estudiante de otra nacionalidad nacida en Colombia, pero más cubana que el cubano, le digo a Cuba, le digo a mi presidente Díaz Canel, le digo a la revolución que los estudiantes de otras nacionalidades somos embajadores cubanos en nuestros países y que lo que nos enseñaron aquí lo replicaremos allá, que lo que ustedes nos muestran con esa solidaridad, con esa naturalidad, que siempre están ahí apoyándonos a nosotros, que nos dan todo lo que tienen, que no nos dan lo que les sobra. Nosotros le decimos al presidente que los apoyamos, que seremos embajadores y que no están solos. Esta niña pues de historia no sabe una palabra, no sabe que Cuba era el país más próspero de América, se disputaba en primer lugar con Argentina en indicadores sociales, en indicadores económicos y que la convirtieron en lo que es ahora, un sitio donde no hay nada, una posilca donde solamente hay violencia y solamente hay maltrato para la gente porque no hay otra cosa en Cuba. Esta niña no lo sabe, pero esta niña seguramente ignora que la tragedia de Colombia con la violencia que se inició precisamente el 9 de abril de 1948 tiene su origen en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y que el asesino de Jorge Eliezer Gaitán para muchos, y en ese número me cuento en primera fila, fue Fidel Castro. Y Fidel Castro mismo lo dijo en un reportaje que se ha perdido de mar. ¿Cuánto daríamos por encontrar ese reportaje que le hizo Yamida Amad a Fidel Castro cumpliendo 50 años del 9 de abril del 48? Fidel Castro no dice que mató a Galán, pero dice que estaba exactamente en el sitio en que mataron a Gaitán, a Galán, a Gaitán estaba exactamente en el sitio en que lo mataron según lo cuenta el propio Fidel Castro, que vino con unos amigos de Cuba, unos muchachos de Cuba que tenían el objetivo que el Partido Comunista les había transmitido de sabotear la conferencia panamericana que se reunía precisamente en Bogotá para crear la Organización de Estados Americanos, la OEA. Eso había que sabotearlo y las sabotearon asesinando a Jorge Eliezer Gaitán. Y eso fue así. Lo que logramos rescatar, doctor Fernando, de esos audios de los que usted habla es precisamente uno de esos momentos en los que él comenta, además entre risas, que él también se armó, que él también se armó y que respaldaba a un sector de la policía que estaba sulevada en momentos enardecida por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Escuchemos si le parece un fragmento de ese momento en que él habla de cómo se armó y cómo pretendía conducir, porque además llevaba un grupo, ¿no? Un grupo lo acompañaba, un grupo de estudiantes lo acompañaba y... Eran tres amigos, vinieron cuatro cubanos, vinieron a Colombia, se hospedaron en un apartamentico arriba de la iglesia de las Nieves, la iglesia que queda en la carrera séptima, y ahí unas cuadritas arriba estaba Fidel Castro con sus amigos y curiosamente salieron el 9 de abril de 1948. Dice que a cumplir una cita que les había puesto Jorge Eliezer Gaitán y él cuenta que estaba exactamente en el sitio del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en la carrera séptima con la avenida Jiménez de Quesada en el momento en que sonaron los disparos sorpresivamente y cayó Gaitán mortalmente herido. Pero pónganos la grabación de lo que hizo Fidel Castro después. Exactamente. Perdón, Arturo, es lo que anteriormente llamaba el SIC. Sí, sí, claro. El Castro ya está vinculado a la muchedumbre y está además armado. De balas de aquella, me puse como 20 o 30 balas. Yo no tengo un fusil, pero por lo menos tengo algo que dispara aquí. Un escopetón con un cañón grande. Bueno, gracias a la gente. Y yo, bueno, para todo esto yo estoy como un traje. Estoy como un traje, zapato de eso. No estoy vestido por una guerra. Encuentro una gorra sin visera. Y me pongo la gorra sin visera. Hombre, pero a todo esto tengo mis zapatos, esto, el corte bajo. No actos para la guerra. Pero además no estoy muy conforme con mi escopeta. Entonces, salgo, el patio lleno de la gente, la gente registrándolo todo, hay que imaginarse el cuadro. Todo el mundo sube escalera baja, meto este paro aquí, todo el mundo por todas partes, mezclados civiles y policías. En partes civiles que se han dejado desarmar, otros que están armados, que se han sumado. Subo por una escalera al piso de arriba. Trae el cuarto de los oficiales de policía. Allí yo estuve buscando ropa. Ya tenía... Aparte que no aparecían más armas, a ver si aparecían armas. Pero bueno, pues, y me estoy poniendo una ropa. Pero no me servía. Entonces, llega un policía. Allí me recuerdo, eso no sé si me olvida. En el medio de aquel caos, terrible, y llega un oficial y dice, ¡Mis boticas no! ¡Eso sí que no! ¡Mis boticas no! Esa, o sea, el hermano también la botica no me servía. Y yo en su subador, ¿qué le decía con su bota? ¡Eso es genial! ¿Qué? Pero un policía, yo, en el cuarto de los oficiales, ahí, que había algunos pulos. O sea, cuando yo estoy poniéndome unas botas, allí, y el oficial dice, ¡Mis boticas! ¿Ahí? Yo entonces, bajo al patio, para enrolarme ya en algo, en una escuadra o algo, y veo a un oficial de la policía, que está organizando una escuadra, allí. Yo que voy, yo no estoy de pretensiones de ser jefe, ni de dirigente, yo voy de soldado, yo estoy de soldado, y llego con mi escopeta de gas, el acrimógeno, y toda aquella escuadra, y me pongo en fila, me pongo en fila. Entonces, el oficial tenía un fusil, entonces el oficial me ve a mí, cargado de, de balas de aquella, y con la escopeta, y dice, ¡Pero, hombre! ¿Qué hace con eso? Pero no es lo único que, que yo encontré. Dice, a ver, me pide la escopeta, con todo aquello, parece que el hombre no estaba muy decidido, lo que estaba haciendo, a pesar de que estaba organizando una escuadra. Entonces me pide aquello, y me da su fusil, con unas 12 o 14 bajas. Me lo da. Por cierto, cuando me da el fusil, se tira un montón de gente que ve con el fusil, y yo tengo que licar duro para quedarme con el fusil. Y me quedé con el fusil, y unas 14 balas, más o menos, que fue lo que tenía el oficial, pero en ese momento, hasta el fin de ese momento, ya estoy armado. Es un fusil. Pero ya no hay ninguna organización. La gente iba saliendo. Entonces decía, ¿sabe? De la misma manera que entró la gente. Una muchedumbre, estaba saliendo una muchedumbre de ahí, sin saber para dónde iba. Entonces yo, si oían voces, que para palacio, que no sé para dónde. Yo salgo de la estación y me reúno a aquella multitud. Y dice que eran, no sé para dónde. O bien, como la había hecho. Y yo estoy viendo que hay gran desorden y gran indisciplina. que no hay organización y vía a poder. Bueno, hay que conseguir, no hay que conseguir los minutos anteriores de esa grabación. Esa es la grabación a la que yo me he referido. Quien consiguió la grabación en ese punto tiene que tener la grabación donde Fidel Castro cuenta cómo con sus amigos se fue por la 7, él recordaba la calle 7, hasta llegar a una avenida grande que no tenía número sino el nombre de una persona. Le dice a la Jiménez de Quesada. Yo digo, sí señor, la avenida Jiménez. Entonces pasamos la avenida, corremos unos pasos y en ese momento suenan los disparos que matan a Gaitán. ¿Dónde estaba Fidel Castro cuando mataron a Gaitán? Ahí, ahí, dicho por él mismo. Eso hay que encontrarlo, Demar, hay que encontrarlo. Esa grabación que es exactamente la que reúne lo que sigue después del asesinato de Gaitán cuando Fidel Castro se va por todas partes buscando un fusil para unirse a la revolución. Después tuvo que salir huyendo, esa es otra cosa, ese es el final del paseo, pero por ahora incendió el país con el asesinato de Gaitán, ahí empezó la violencia política, ahí empezó la tragedia de Colombia con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el que fue elemento definitivo, si no fue el asesino directo como yo lo creo de Jorge Eliezer Gaitán, el señor Fidel Castro y estamos muy agradecidos con él, era lo que faltaba. Bueno, busque esa grabación, Demar, es precioso. Sí, señor, en eso estamos recordando y recobrando algunos archivos de todos estos años de labores en la obra de la verdad y algún oyente amablemente hace muchos años hizo llegar un fragmento porque, vuelvo y repito, no está completo, pero no hemos cesado de buscar hasta ver si lo logramos encontrar y ayer con ocasión de este video que se hizo viral de esta colombiana agradeciéndole al régimen Castro lo que ha hecho con su vida con ella en la isla, pues recordamos lo que significó Fidel Castro para Colombia, el hombre que patrocinó, armó y por supuesto entrenó a las guerrillas terroristas que hoy siguen ahí, en el monte. Claro, después se fue para Cuba y siempre con la obsesión de golpear a Colombia que fue la obsesión que tuvo cuando vino acá para asesinar a Jorge Elías El Gaitán. Esa es la historia. Consiga esa grabación que es preciosa. Yo se la pedí a Caracol, me parece que era por donde sacaron la entrevista con Fidel Castro. Muy bien, se la pedí a Caracol, me dijeron que no la tenían, que había desaparecido misteriosamente en todos los archivos. Pero alguien la tiene que tener grabada, como la tiene grabada esta persona en el punto en que ustedes lo han oído. Fidel Castro contando cómo se armó con un fusil para recorrer las calles de Bogotá y para empezar la tragedia del 9 de abril de 48 que desató la guerra política, que desató la violencia en Colombia. La tragedia colombiana está unida a Fidel Castro. Debemos estar muy agradecidos, ¿no es cierto? No le faltaba. Ah, muy bien. Cosa más interesante, escuchando a Yamida no sé de cuándo sea la grabación, porque lo que él hace lo hace con un historiador, una persona que tiene al lado y esa persona le va dictando, le va ayudando a la oyente a ubicarse en Bogotá, ¿no? ¿Dónde quedaba tal cafetín o con dónde quedaba la calle tal? ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? ¿Qué había en ese momento histórico? Ahí está, ahí está, ahí está. Cuando él va por las 7 y llega a una avenida que no tiene números sino que el nombre de una persona después de pasar unas iglesias, unas iglesias viejas. Ahí está la iglesia de la Veracruz y la iglesia de San Francisco. Claro, claro, claro. Ahí está, consiga la grabación que ese es un documento precioso. Yo no lo pude conseguir en su momento, alguien lo tendrá. Ese es un documento precioso porque ahí nace la tragedia de Colombia. El 9 de abril del 48 parte en dos la vida del país. El asesinato de Jorge Eliezer Caetano es el punto crítico, el punto clave. Gaitán salía de un restaurante con el padre de Plinio Apulello Mendoza, con Plinio Mendoza Neira y tal vez con otro amigo y ahí fue asesinado cobardemente en a unos pasos de la avenida Jiménez de Quesada y sobre la carrera séptima de Bogotá. ¿Por quién? Por Fidel Castro y sus amigos que vinieron a sabotear la conferencia panamericana. Ahí está la historia. Ahí está la historia de Colombia eso es lo que usted puede conseguir de Mar y lo que le pido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!